Ah, G, D-Blazer, Symbiotic Music, ajá, Poción GG, dice Prepárense porque ha llegado el dúo más fuerte y peligroso Lo atacamos desde arriba y desde abajo y lo dejamos derribado Somos dos contra 98, por favor no seas como Pinocho Mentiroso eso de que ganas partidas tú solo con una pistola Nadie te lo cree, y si es así ven que te va a juzgar el dúo Dinámico al Fabio, la orden nos destroza cremos Amantes de videojuegos, dos mil dos y tres Somos un Orgamer Pro, el tiempo va avanzando y nosotros mejorando Destorzando a cada contrincante con el que nos enfrentamos Usando fusiles de asalto, gris, verde, azul, morado, dorado Construyendo como un ninja y disparando directo al enemigo El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar Es hora de eliminar al enemigo El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar Es hora de eliminar al enemigo La zona cada mismo se va cerrando Vemos dos caramelitos saliendo de la tormenta Otro dúo a la derecha se encuentra y la tensión aumenta No ponemos a full de todo pues Tú el que quiere atacar no acabará eliminado con simple tío de la corredera Esto es una carrera Pa' ver quién llega primero a la zona Así que mejor abandona tu escondite de caramelito Pues de todas maneras Tu destino ya está escrito Vaigris y yo vamos peleando lado a lado Con cada enemigo arrodillado Desde la primera temporada aquí estamos y ahora hemos evolucionado El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar Es hora de eliminar al enemigo El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar Es hora de eliminar al enemigo Disparos con este RPG Que te esquivamos, ubicamos y eliminamos Con el Franco pesado pues Nunca verás nuestro nombre en rojo eliminado Con la skin de la catalizadora Te guío por el viejo y el nuevo mapa Como si yo fuera Dora Cuando nos veas mejor hora Porque ni correr te salvará Grisa lleva el palito pescado Con el que te rochea y pone en cuatro Con una buggy te obliga a mover ese booty Dejándote finito pa' nosotros Esto es Easy and Punny Ah, G, ah D-Blazer D-Bai Grisa Ya lo sabes Estamos en Fortnite Estamos en Fortnite El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar Es hora de eliminar al enemigo Estamos en Fortnite Estamos en Fortnite El mejor dúo del Battle Royale Si te enfrentas a nosotros no vas a lograr nada más que fallar ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Espero que les haya gustado este nuevo rap Este... Al igual que el 99.9% de mis temas hechos hasta ahora Lo hice de corazón Este... Y más allá de ser un rap play Así de... Nada más hecha al azar por la moda del videojuego por Night Este... Que bueno, la intención no era esa Hablar del videojuego como tal Sino de hablar sobre un dúo O dos personas En este caso Yo, D-Blazer Ibai Grisa Mi hermano ¿Por qué? Porque este mismo día que yo estoy publicando Es el día en el que cumples 17 años, brother Espero que lo estás yendo Si no te voy a meter una putiza de puta madre Y bueno, este... Pues espero que te guste Desde aquí te mando un saludo Sabes que a distancia no se para Pero... Desde aquí te mando tus felicitaciones Tu abrazo y todo, ¿no? Y bueno gente También espero que les haya gustado este rap Si es así Recuerden darle like Suscribirse Para que se active La campanita de notificaciones Y decir Cada vez que hago un nuevo rap Porque si no Ya saben que YouTube Se pasa todo eso por los huevos, ¿no? Y bueno Recuerden seguirme en mis redes sociales Que están abajo Instagram, Twitter Y Facebook Y igual Recuerden seguir al señor Bay Grisa Que su canal está abajo En la descripción A igual que el de... Del señor Red Chisto Perdón Se me... Como dijo Alguna vez un grande Se me legó la traba Así Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Gracias.